Lejano amor sublime En sueño azul, mambo, mare y me Distante queda el recuerdo De aquellas tardes del mora y el cul Que acuden a mi memoria Como bandadas de peca azul Recuerdos que queman mi alma Porque hoy es triste Por eso voy entonando este triste canto Guaraníete Proje se agarrú Se emborá el cubí mambo parejo Se reyáu y ve A mi leña niña niña Mi tapuña mi E yo mi lleguna Se consola A mi leña niña 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 A mi leña niña 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 ni Quisiera volver a ver Tus rizos de oro Cual tu pasión Que Dios por verte hermosa En joyo con rayos del juarajú Por eso vuelo hacia ti Esta mi canción del desheagaú Impregnada de dolor Porque ya no viene Shemokunuhu Que poco en la lejanía Tu infantil figura Shemokunuhu Y mi alma pira tu alma Que vuelvas pronto Juntito a mí Mi lejano amor Donde hoy estará Desde aquel día Que me abandonó Ella no sabrá Que sufro en silencio ese gran vacío Que al irme dejó Y a pesar del tiempo Yo vivo esperando ese día feliz En que volverás Entonces mi flor Será hermosa luz Que irá alumbrando esas noches largas De mi orfanda No sabrá No sabrá No sabrá No sabrá No sabrá